Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias, los saluda Alan Alfaro. Hoy es 1 de diciembre y el mes arranca con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Tenemos un reporte respecto al tema. ¿Sabía usted que el 40% de los portadores de SIDA desconocen su condición de salud? En el Día Internacional contra este virus, organizaciones internacionales y nacionales elaboran campañas de prevención y concienciación. Con frecuencia, oímos hablar de la infección por VIH y del SIDA como si fueran sinónimos. Pero tener VIH no quiere decir que se tiene SIDA. El estar infectado con el VIH significa que uno ha estado expuesto al virus, pero esto no significa que se desarrolle la enfermedad. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca el sistema inmunológico, debilitándolo y, por lo tanto, disminuyendo la capacidad del organismo para defenderse ante enfermedades o infecciones llamadas oportunistas. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa de la infección por VIH que se caracteriza por la aparición de síntomas de enfermedades llamadas marcadoras. Es decir, aquellas que típicamente están relacionadas con el avance de la infección ante el deterioro del sistema inmunológico. En la actualidad, se registra más de 36 mil casos en Guatemala, siendo los departamentos de Retalileu, Escuintla e Izabal los más afectados. En su mayoría son hombres y un total de 20 mil 964 adultos y niños recibían tratamiento en la cobertura nacional. En esta fecha se conmemora a 78 millones de personas que han contraído la infección por el VIH y recordamos a los 35 millones que han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde que aparecieron los primeros casos.